hola hola cómo están bienvenidos a una nueva clase de aprobando exámenes en 10 minutos en este caso la materia introducción el pensamiento científico del programa uva 21 hoy vamos a hablar sobre la revolución copernicana ya sabes que si quieres recibir el resumen completo para aprobar el primer parcial o el resumen completo del segundo parcial o ambos solamente tienes que suscribirte a mi canal y dejarme un comentario con tu dirección de email para que te lo pueda enviar sin ningún costo lección número 6 la revolución copernicana vamos a empezar hablando sobre la cosmología aristotélica aristóteles habló sobre cuatro elementos la tierra el aire el agua y el fuego habló sobre cuerpos pesados o ligeros y nos decía que el movimiento de los cuerpos quedaba determinado en función en función de si eran de uno u otro tipo de los que están acá arriba habló también sobre movimiento natural y movimiento forzado y con respecto a la física aristotélica decía que el tiempo que los cuerpos se emplean en caer es inversamente proporcional a su peso es decir que si un cuerpo es más pesado que otro debería caer en menos tiempo habló sobre la tierra inmóvil el universo que estaba compuesto por una región sublunar y una región celeste el universo decía que era único finito y pleno en la región celeste los cuerpos son de éter y son esféricos perfectos es decir que había un quinto elemento que era el éter del cual estaban hechos todos los cuerpos en la región celeste los movimientos de los cuerpos celestes son circulares y uniformes con respecto a las estrellas lo que podemos observar todas las noches es que se mueven al unísono y se puede formar con ellas constelaciones misma distancia las unas de las otras están en perpetuo movimiento pero manteniendo una distancia relativa todas las estrellas se mueven diariamente en dirección oeste excepto la estrella polar que parece inmóvil con respecto a los planetas el sol parece salir por el este y ponerse por el oeste pero no siempre por el mismo lugar si marcamos sobre el plano celeste las posiciones del sol día tras día en el momento de ponerse y unimos estos puntos obtenemos una curva que se cierra sobre sí al cabo de un año esa curva se denomina eclíptica no observamos el disco de la luna todas las noches mercurio y venus nunca se alejan demasiado del sol mientras que martes júpiter y saturno si lo hacen los planetas no se mueven siempre en dirección este ni con la misma velocidad sino que tras avanzar hacia el este parecen detenerse retroceder lentamente hacia el oeste para nuevamente detenerse hasta que finalmente retoman su rumbo el movimiento hacia el este se denomina movimiento directo y aquel de retroceso con dirección oeste es llamado movimiento retrógrado cuando los planetas retrogradan aumenta su brillo y el tamaño de su disco las astronomías pre copernicanas vamos a hablar sobre el sistema aristotélico hablaba sobre el universo de las dos esferas como ya dijimos una esfera central fija con la tierra inmóvil y una esfera periférica en rotación que lleva a todas las estrellas el sol la luna y los planetas se desplazan entre las dos esferas con respecto a la teoría de las esferas homocéntricas de eudoxo habla sobre esferas concéntricas u homocéntricas que giraban cada una sobre un eje diferente empleando un determinado tiempo en completar una revolución cada planeta se ubicaba en una esfera interconectada con otras para cada planeta existían distintas esferas en total más de 20 aristóteles aumenta el número de esferas a más de 50 y aún así hay problemas que estos sistemas pre copernicanos no podían resolver el primero de ellas era la proximidad de ciertos planetas en relación con el sol el segundo no determina cuál era la orientación precisa de los planetas y por último las observaciones parecían contradecir la teoría el movimiento retrógrado sin ir más lejos el sistema de potolemaico presenta a los astros girando en círculos pero no concéntricos en lugar de que el planeta gire directamente alrededor de la tierra ubiquemos lo ahora en un círculo menor centrado en un punto q llamado epiciclo y situamos este círculo menor sobre aquel círculo más grande centrado en la tierra llamado deferente como está en este cuadro ven la tierra el la órbita el planeta que giraría de esta forma lo cual nos permitiría explicar el movimiento retrógrado surgen bucles en la trayectoria del planeta y es posible explicar la aparente velocidad variable con la que se mueven así como los cambios de la intensidad del brillo ven lo que decíamos recién desde la tierra observaríamos como el planeta avanza y luego retrocede aumentando el brillo ya que está más cerca para nuevamente avanzar y con estos bucles se intentaba explicar el movimiento retrógrado aún así había problemas que no se podía resolver como el orden de los planetas el planeta no siempre ocupa sobre la eclíptica las posiciones teóricas previstas el problema de que mercurio de mercurio y sus días de retrogradación problema de velocidad variable del sol y para solucionar los problemas se introdujo epiciclos menóricos menores excéntrica y elecuante es decir en los sistemas astronómicos pre copernicanos para tratar de resolver los problemas que le generaba la tierra inmóvil introducían más y más cambios que hacían de este sistema que se vuelva cada vez más complejo y cada vez aparecían más problemas sin resolver la explicación de los movimientos celestes como lo vemos hoy en día la tierra tiene tres tipos de movimientos circulares en simultáneo uno diario sobre su eje uno anual alrededor del sol y uno cómico sobre su eje de rotación la rotación diaria gira al este sobre su eje tarda 23 horas y 56 minutos el movimiento orbital anual la tierra se desplaza junto con los demás planetas cada planeta tarda más de acuerdo a su cercanía al sol este movimiento permite dar cuenta de las estaciones y permite explicar el movimiento retrógrado de los planetas el modelo copernicano no permitía predecir los movimientos planetarios de forma exacta para solucionar estos problemas apeló a epiciclos menores y excéntricas al punto de obtener un sistema tan complejo como los que intentaba reemplazar el heliocentrismo se consolida después de copérnico ya que copérnico fue víctima de la maldición del círculo él pensaba que los planetas giraban orbitaban alrededor del sol en un círculo perfecto kepler en 1609 estableció que las órbitas planetarias son elípticas y que el sol se ubica en uno de sus focos galileo galilei en 1609 utilizó un telescopio para realizar observaciones y pudo ver que la luna no presenta un paisaje perfecto que el sol presenta manchas un número mayor de estrellas y que júpiter tiene lunas galileo galilei logró sentar las bases de una nueva física acorde a una tierra en movimiento bueno espero que este breve resumen te sirva ya sabes que si querés recibir el resumen completo incluyendo esta lección y todas las lecciones del segundo parcial todas las lecciones del primer parcial en formato pdf o en foto o en vídeo es completamente gratis y lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y dejarme un comentario con tu dirección de email para que te lo pueda enviar sin ningún costo espero que tengas mucha suerte en tus exámenes y que te suscribas a mi canal